No va a amanecer y hoy te vuelto a ver Durabas la sonrisa de la última vez Yo siempre creí que el amor que yo te di Tu sabes a distancia, ya lo ves, nunca fue así Y aquí estoy, decidida otra vez Olvidarte, yo lo sé, seré fuerte esta vez Oh, ya no más, no soy parte de ti Tus huevos, tu maldad, me hacen muy mal Lo que más me duele fue tu falsedad Nuestro fue un engaño, ya mañana se sabrá También sé que la vida en las cuentas te ajustará No te importa lo nuestro, te arrepentirás Y aquí estoy, decidida otra vez Olvidarte, yo lo sé, seré fuerte esta vez Oh, ya no más, no soy parte de ti Tus huevos, tu maldad, que me hacen muy mal Oh, ya no más, no soy parte de ti Borro mi cuenta nueva, quiero empezar a vivir Quiero conocer, sentir la felicidad Y recuperar el tiempo que he perdido junto a ti Ya no soy parte de ti Borro mi cuenta nueva, quiero empezar a vivir Lo que yo sufrí, ya mañana se sabrá Ya no soy parte de ti Borro mi cuenta nueva, quiero empezar a vivir Pobre corazón que se ha quedado solo y sin tu amor Ya no soy parte de ti Borro mi cuenta nueva, quiero empezar a vivir Ya no te quiero más, ya no te quiero más Ya no soy parte de ti Borro mi cuenta nueva, quiero empezar a vivir Ya no te quiero más No te quiero más Ya no te quiero más, ya no te quiero más Ya no soy parte de ti Borro mi cuenta nueva, quiero empezar a vivir Y recuperar el tiempo que he perdido junto a ti Ya no soy parte de ti Borro mi cuenta nueva, quiero empezar a vivir Quiero conocer, sentir la felicidad Ya no soy parte de ti Borro mi cuenta nueva, quiero empezar a vivir Y recuperar el tiempo que he perdido junto a ti Ya no soy parte de ti Borro mi cuenta nueva, quiero empezar a vivir Lo que yo sufrí, ya mañana se sabrá Ya no soy parte de ti Borro mi cuenta nueva, quiero empezar a vivir Pobre corazón que se ha quedado solo y sin amor Ya no soy parte de ti Borro mi cuenta nueva, quiero empezar a vivir Ya no te quiero más Ya no soy parte de ti Borro mi cuenta nueva, quiero empezar a vivir Ya no soy parte de ti Ya no soy parte de ti Gracias por ver el video.